Aquí en mis manos tengo un disco sólido de la marca Patriot. Este disco sólido es una marca estadounidense y se puede colocar ya sea en una PC o ya sea en una laptop. No hay diferencia en nada. El funcionamiento es igual. Puedes cambiar el disco normal, el disco HDD de tu PC. Lo puedes cambiar, lo puedes colocar un disco sólido o también puedes adicionar ese disco sólido como sistema operativo y el otro disco HDD lo puedes utilizar como unidad de almacenamiento. El cual yo normalmente hago la partición y lo utilizo como almacenamiento y otra opción como para instalar. Todo depende de cómo lo quieras utilizar. Entonces te voy a dejar un video de esta máquina SlingHP, cómo el cambié y cómo quedó bien. Muy bien, entonces continuando con el disco sólido este, este es un modelo B210 de 2.5 de pulgadas. Es el tamaño de un disco de una laptop, el mismo tamaño. Esto es uno de 7 milímetros, el chico de SATA 3 y de 2.5 el tamaño. Miren ustedes, ahí está, viene bien sellado, es delgado, súper ligero. Sé que hay otras marcas también como el Kingston, ¿no? Pero que es bueno, sí, los dos son buenos, pero esta marca también, ¿ah? No es malo, ¿ah? Es muy bueno, ¿ok? El precio es más bajo, claro, que el Kingston porque el Kingston es una marca ya conocida y ya está dentro del mercado aquí en Perú, pues, ¿no? ¿Ok? Pero sí, esto tiene una buena perfumación. Yo trabajo con este disco, es muy bueno, es muy bueno, ¿ok? En sí, entre los dos no hay mucha diferencia en el precio, ¿no? Pero, bueno, este es un poco más cómodo, ¿ok? Ahí está, tenemos la entrada SATA y tenemos la entrada de corriente, ¿no? Para que te alimente, pueda funcionar el disco, ¿sí? Luego tenemos en la parte de atrás todo el contenido, ya, en varios idiomas, el cual nos menciona el tipo de disco que es, que viene a ser aquí el tamaño, nos menciona la capacidad, hasta dónde puede llegar, ¿no? Y además, cabe recalcar, por ser pequeño, súper ligero, ¿no? El funcionamiento es igual. Y algo recomendable es que sirve para Windows y para Mac, ¿ok? No hay ningún problema. Entonces, este disco duro, si tú piensas cambiarlo en tu máquina, ya sea en tu laptop, ya sea en tu PC, cámbialo y vas a ver lo maravilloso que te va a ir tu máquina, ¿ok? O sea, si tú quieres repotenciar tu máquina, quieres cambiarlo, necesitas velocidad, este disco duro, ¿ok? Te lo recomiendo. Entonces, yo arriba de este, en este video, te voy a dejar un link para que tú veas cómo cambié esta máquina y lo puse a estado sólido y verás cómo arranca. Es lo primero que tú te vas a dar cuenta a su inicio, ¿ok? Verás que este disco sólido hará que tu máquina sea muy buena y sea eficiente a la hora de trabajar, ya sea para programas pesados como para juegos, ¿ok? Te lo recomiendo, de verdad. Si tienes alguna consulta, alguna sugerencia, no te olvides de dejarme tus comentarios aquí que yo, de hecho, te voy a responder. Nos vemos muchachos, cuídense. Espero que les haya gustado este video. Déjenme su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones ya que continuamente estoy subiendo contenido de todo tipo que yo sé que a ustedes les encanta. Quien te habla es el profesor Hugo y recuerda que el conocimiento se comparte.